El honorable diputado Víctor Bisonó tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente, colegas diputados. Quiero comenzar, presidente, felicitando a la comisión de esta Cámara y del Senado que trabajó y presentó el Código Fenal y cuando lo mandamos al Ejecutivo, 14 años después de intenso debate, sacar una ley, la posible como se hace en el Congreso y no la que cada cual de nosotros quisiéramos. Luego de ello tengo que pasar a lo que fueron los debates en la reforma constitucional de la cual nosotros fuimos parte, al igual que usted, señor presidente, y de muchos de los que están aquí. Y de ahí fue el resultado de una modificación constitucional que ha sido a nuestro humilde punto de ver la más adecuada y debatida de todas las constituciones que se han votado o modificado. Porque las demás no han podido tener la oportunidad de ser consensuadas a lo largo de un año y de tener las discusiones que se tuvieron en el 2010. Y un punto muy debatido fue el artículo 30 en esa ocasión, que hoy viene a ser el artículo 37 y que voy a proceder a leer, artículo 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse y producirse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Y me pregunto yo entonces, ¿a qué le llamaremos nosotros a la interrupción de un embarazo donde hay vida? Estamos entonces nosotros aplicando la pena de muerte de aprobar esta modificación. No pudiéramos nosotros de ninguna manera estar en contra de la constitución que aprobamos y que fue resultado de la mayoría de los dominicanos a través de sus representantes en el plano humanista y religioso de la República Dominicana. El segundo punto, señor presidente, es relativo al artículo 102 de la constitución, donde, lo leeré, habla de la observación a la ley. Si el Poder Ejecutivo observara la ley de que fuese remitida, la devolverá a la Cámara de donde procede en el término de 10 días a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en los términos de 5 días a partir de ser recibida. Y entonces aquí quiero que pongan atención. El Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen y motivando las razones de la observación. Lamentablemente el presidente envía de vuelta al Congreso señalando las observaciones, pero no dice el artículo alterno que está proponiendo como lo ha hecho en las oportunidades anteriores. Entonces aquí hay un vacío de procedimientos que si quizás dejáramos sobre la mesa y él pudiera establecer cuáles son esos artículos y cuál es la alternabilidad que propone, entraríamos entonces en otro debate. Por lo cual tampoco podemos apoyar las modificaciones o lo que se quisiera aquí hoy presentar como modificaciones. Pero hay otro tema, señor presidente, que nosotros queremos traer hoy aquí a los hermanos legisladores y al pueblo nacional. El presidente en la página tercera de su comunicación señala en dos párrafos el efecto. La República Dominicana se encuentra dentro de los países de la región con mayor tasa de mortalidad materna, fenómeno en el cual juega un rol preponderante la práctica insegura de interrupción del embarazo. Pero también dice, somos uno de los países de América Latina con mayor cifra de embarazos en niñas y adolescentes, embarazos que no solo son del alto riesgo para la salud de la madre, sino que enconden a menudo situaciones de abuso o violación. Y yo me pregunto, ¿dónde están las razones de esos abusos y violaciones? ¿Qué está pasando con nuestros niños que cuando vemos que se celebra el Día del SIDA, nos dicen los números de la República Dominicana que impacta más en los niños de 14 a 24 años, jóvenes todos, que el desempleo del 39% afecta a la juventud, que hay una necesidad, un déficit de soluciones habitacionales, de 2.500.000 soluciones habitacionales, que estamos hablando que el presidente dice y reconoce que las familias viven en el 60%, su mayoría, con menos de 10.000 pesos en la República Dominicana. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas que hay que atacar, que hay que resolver para que no hayan embarazos deseados, para que las que estén embarazadas estén bien alimentadas, para que en nuestros hospitales haya oxígeno y haya medicina? Y yo aprovecho, presidente, para felicitarle a usted que en el caso de la niña que metieron presa por darle alcohol a su bebé que tuvo en una relación de embarazo a los 14 años, usted mismo reconocía que faltan políticas públicas en la República Dominicana para evitar esas situaciones. Entonces, me pareciera a mí que estamos atacando más lo que son los resultados de falta de políticas públicas y buscando resultados y acciones coyunturales, debatiendo temas de aborto que violan la Constitución, que van en contra de los procedimientos, de los acuerdos internacionales y de lo que nosotros creemos y que no planteamos nosotros las soluciones para que eso no suceda. Entonces, de toda manera, nosotros, en este momento, nuestro voto va a ser coherente con la política del Partido Reformista Social Cristiano que nosotros siempre hemos fundamentado y defendido de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Muchas gracias.